Aquí estamos en un programa especial de Sport & Golf, el 140, con Chiqui Trillo en medio de la entrega de la Copa de la Raider. Hola Chiqui, te lo has pasado bien, vaya debacle a la que ha tenido Estados Unidos y vaya victoria de Europa. Pues sí, la verdad es que estoy aquí en medio de la presentación, no sé si me van a chillar los aficionados porque estoy hablando a la vez que está hablando Thomas Vior, que está reunido con todo el equipo en el hoyo 19. No sé si lo puedes ver, no sé si me gira un poco y lo puedes ver al fondo. Y yo digo, no se ha movido ni un alma desde que acabó el último partido de Chambó y Noren, por cierto, con un partido inmenso de Noren para ponerse 17 y medio a 10 y medio en el mercador. Y bueno, la verdad es que la jornada empezaba muy bien, pero hemos sufrido porque ha habido un momento dos horas de pájara entre los jugadores europeos y los americanos han empezado a enchufar a lo bestia. Y la verdad es que ha llegado un momento en que la sombra del 99 en Brookline... Estaba ahí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quieres ahí? Sí, sí, tranquila. Pues que me estamos dando yo te digo un mensaje de aquí, de todas buenas presentaciones, historias y esto es una locura. Pero yo creo que al momento ya que vivirlo, ya que vivirlo en directo, la Copa Raider vuelve a París, vuelve a Europa. La Copa se pasa allá por los campos Elysium y la verdad es que ha sido emocionante. Y con victoria de los dos españoles, Jon Ramp, Sergio García, la victoria de Jon Ramp frente a Tiger Woods. Ha sido impresionante. Ahora están entregándole la copa y están esperando a ver si la levantan de ahí el... Y una, mira, escucha, escucha. Yo veo una. No sé si lo ellos están golpeando los jugadores. Sí, sí. ¡Gol! Sí, es verdad, no sé de qué. Está la imagen ahí para verla después. Efectivamente, no sé de qué. Y bueno, lo que comentábamos, un poquito resumen rápido de la jornada, porque ahora viene la fiesta, la celebración, la rada de prensa, viene todo. Pues decir, como líneas de resumen, que ahora ya ha sido un poco decepcionante esta rada, ha perdido el primer punto que se consideraba importante. Era el primer partido y el primer punto importante se disputó en el partido Tiger Woods y John Graham. John fue, bueno, controlando a Tiger desde el minuto número uno, no le dejó que tomara la iniciativa en ningún momento. Y bueno, a pesar de un pequeño fallo que tuvo John Graham en los últimos años en el 15, con un pato muy pequeño que falló, la reacción de John fue impresionante, mandando la bola lentísimos en el 17 e imponiéndose a Tiger, que hacía todo lo que debía ser de la mafia de Nueva York, y a partir de ahí fue como todo cambió, como si es que es estrella de la raida del equipo americano, que era Tiger, pues hundido, hundido y hundido. Súper hundido. Y a partir de ahí, sí, sí, o sea, súper hundido, Tiger es la raida, yo creo que va a hundir a la raida como ninguno de los últimos años. Y bueno, y a partir de ahí se han sucedido los puntos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, los americanos lo han inventado, otro partido que era muy importante era el de Justin Johnson y Ian Poulter, que Poulter no llegaba en el mejor momento de juego, llegaba un poco irregular, y sin embargo le hemos visto sacar garra, golpearse el pecho, no sé si se ha logrado alguna costilla, porque de nuevo la fuerza que empleaba para golpearse el pecho de inmensa. Y ganar al número uno del mundo, nada menos, ¿eh? Sí, 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 además, muchos partidos han llegado al 18, con emoción hasta el final, perdón la que tosia, pero es que está el campo sequísimo, consecuencia de la sequía que hay aquí en Francia, y todo el mundo se está levantando, y está levantando aquí todo polvo. Y ya te digo, el punto de Poulter era fundamental, porque ella colocaba el marcador 3,5 puntos para Europa, a solo un punto de esa victoria, hacía falta 14 puntos y medio para que Europa recuperara la Copa Raiders, y ahí estaba entre Sergio García, Molinari y Spencer, cada uno controlando su partido. Y, bueno, esperábamos que Sergio uniera a ese récord histórico de la historia total de la Raiders, 12 puntos en todas las Raiders, ese único jugador que ha sumado 12 puntos por encima de Faldo, de Ballesteros, de Bernard Lange, esperábamos que fuera él el que ganara esta Raiders para Europa, pero no. Mira, fue Eduardo Molinari, que fue también controlando a otro de los 10 insignia del equipo americano, que era Phil Mickelson, y cuando todo parecía que se podía llegar al 18, pues nada, en el final como yo, Phil Mickelson envía la bola al agua, y ya, directamente en el team, le da la mano a Molinari y le da la Copa al italiano. Bueno, que, de luego, con nuestro Pelle y Guarán, que lo tenemos en nuestro español, que lo tenemos ahí de Cádiz, está viviendo una temporada impresionante y fabulosa con Molinari, ganando el Open Británico, y ahora ganando él la Raiders Camp. Ha ganado todos los partidos, Molinari. Ha ganado todos los partidos, es que ha sido un conflicto. La pareja es rey, revelación de... Bueno, es que, además, los puntos importantes han venido de los jugadores que han sido novatos en esta Raiders. Rang, novato, un punto importantísimo. Olesen, también ha firmado otro punto también importantísimo. Bueno, Ricky Fowler, otra buque estrella también, uno de los jugadores más importantes, ha sucumbido ante Sergio, que ha jugado, muy concentrado, muy firme, recuperándose también de algunos golpes fallidos. Y, bueno, es que, hay que decir, los españoles estupendos, y Europa en general, pues ha estado maravillosa. A pesar de esa crisis, esa pájara que nos ha entrado casi llegando a la mitad del día, que, bueno, yo te digo, la sombra de Brookline del 99, que muchos recordarán, con aquel pad de Justin Leonard, que atravesaba medio green y que saltaba por el green, estorbando un poco y molestando a José Mario Lazada, que con ese pat inmenso empató aquel partido y ya prácticamente Europa dio por perder a la Raiders, pues esa sombra, no creas tú, que planeaba un poquito sobre París. Pero enseguida te digo, la victoria de Rang ha sido importantísima y a partir de ahí, mira, ahora están gritando Sergio, 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 que ha sido uno de los equipos de batalla durante toda la jornada. Mira, me encuentro también aquí al que fue director ejecutivo del Europea Honduras, Scott, no, bueno, no, el director ejecutivo de cuentas, Scott. Ahí se ha caído, ahí se ha caído, se ha caído, me parece que se ha caído. Sí, sí, seguimos en línea. Sí, sí. Es horrible porque si ayer decíamos que había 50.000 espectadores, yo no sé cuánto se habrá hoy, pero está sembrado, o sea, ha sembrado el gol nacional de espectadores. Entonces, Sergio, agradecido a los fans, a todos los aficionados que han venido, al apoyo que han tenido, que han llevado al equipo de Europa en volantes hasta esta magnífica victoria, hasta este resultado que es impresionante. Nadie ha ganado la porra, además, entre los equipos de los periodistas españoles. Porque ha sido tan abultada que imposible, ¿no? No estás todavía, creo que no te ha sido, pero sí, se ha perdido la comunicación. Señoras, señores, voy a llamar otra vez y así recuperamos de inmediato con Chiqui. No se preocupen que yo salgo aquí en primer lugar, pero ahora de inmediato también me paso a una esquinita a la que hay que ver esa Chiqui y hay que oírla. Ahí estamos, yo creo que enseguida se va a comunicar. De todas maneras, recordarles que va a haber unas imágenes por detrás. Ya estamos, Chiqui, ya ha recuperado, ya ha recuperado, ya ha recuperado. A ver, así ya lo hemos recuperado ya la conexión. Bueno, como te decía, la fiesta es impresionante. Aquí están ya todos los fotógrafos haciendo... Se cae, se cae otra vez. Ya, 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 ya. Ya, 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 estamos aquí otra vez. Bueno, pues que te decía que ahora comienza la fiesta. Aquí en el 18 están todos los fotógrafos haciendo la foto de rigor al equipo europeo con la Copa Raider. Y en breve pasará a Estados Unidos con su capital Jim Fury y posteriormente a Europa, pues, con la sala de prensa a contarnos cómo ha vivido ello desde el hecho de esta Raider. Bueno, pues, solo nos queda que nos mandes un pequeño vídeo, si puedes, con la Copa Raider del equipo europeo y ya incluirlo. Y yo creo que la 12 más una tuya ha sido una cosa espectacular, ¿no? No te puedes quejar. Pues, no, la verdad es que la verdad es que no me puedo quejar. Ha sido... Espérate, que todavía sigan por aquí. No sé si seguimos en conexión. Sí, sí. Creo que seguimos, sí. Pues, la verdad es que sí. Ha sido una Raider muy emocionante, muy divertida. Y yo creo que París ha recibido un... Bueno, una Raider impresionante. El público, te digo, ha estado genial. Y como decía, en dos palabras, impresionante. Pues eso, mira, ahí. Dejamos en esas dos palabras, si te parece, el final, el impresionante. Si Dios quiere, nos vemos el fin de semana que viene, que tenemos una cosa. Sí, sí, dime. Si Dios quiere, nos vemos el fin de semana, que tenemos que grabar una cosa en Segovia, ¿verdad? Sí. Y oye, y te cito para dentro de dos años que nos vayamos mi pequeño equipo, mi hija, mi mujer y yo, y tú, a la Raider de Estados Unidos. Vamos a ver, tenemos tiempo para conseguir esa financiación y esa publicidad para ir allí. ¿Te parece? Yo he encantado de la vida. Sumaría mi decimocuarta Raider, que sería ya casi como un récord como Sergio. Pues ya está, yo quiero antes de los 60, que tengo 57, conseguir la primera. Así que a ver si hay suerte. Pues venga, yo te llevo de guía, que a mí eso de la Raider me pone, y además, como a Sergio García y a todos los jugadores, es un espectáculo que tienes que ver una vez en la vida. Por lo menos. Oye, Chiqui, que muchas, muchas gracias. Que detrás de esto que hemos hablado y del doctor comentario que ha hecho desde el medio del campo de Golf Nacional, hay unas imágenes que ella misma me ha mandado antes, hace un momento, y que les van a encantar. Quédense. Chiqui, gracias. Besos. Gracias a vosotros. ¡Vamos a la Copa del mundo! ¡Team Europa! ¡Cuídate! ¡Chao, chao, chao! ¡Señoras, señores, cuídense! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡U.S.A. ¡Chao, chao! 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 Tomas, Starr, your captain, so you've said one team, one continent. Tonight you stand victorious and united here on the top table. Just give us your thoughts on today's outcome. How do you sum that up? You know, I felt like, I felt all along that, you know, this was a good group of guys, but I have to say when we got here on Monday and we got together, this turned out pretty exciting because the way the 12 of them have just joined up together as a team and the way they looked after each other and the way they looked after each other and been there for each other throughout the whole week made captaincy pretty easy and the hardest thing about the captaincy I think this week was that there were so many guys playing well and being in such good frame of mind that I didn't really, you know, I wanted to get everybody on the goalscores and you can't. And today's performance, there was a little moment there in the middle of it all where I was getting a little bit worried, but then everybody stood up and did their beat and, you know, I can't describe how I feel about these. I want to get a few seconds here. I really appreciate you both of the time. I appreciate it. That's a pretty damning and tight part. It is. I want to get to see what you can do. I appreciate it. I appreciate it. Thank you. Thank you. Hey, you. Hey, you. Hey, you. Hey, you. See, you. ¡Gracias! 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 En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? ¿Entonces necesitas a Coaching Golf? Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Ni te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio.